Desde la Dirección de Tecnología Educativa, queremos acompañarte en el proceso de construcción de tu aula virtual usando Google Classroom. Esta herramienta forma parte de la suite para educación de Google. Conoceremos en qué consiste. Cuáles son los requisitos para su instalación. Ventajas y desventajas. Posibilidades. Además de un paso a paso para los docentes y estudiantes. De manera de hacer más enriquecedora tu experiencia. Accede y comparte.